La Superfectura de La Victoria halló deficiencias en los mercados de este distrito al hacer una inspección inopinada en estos centros de abasto. Cabe indicar que de los tres, solo el antenor Orrego es público, hallando en este lugar estas observaciones que preocupan. El mercado público, por ejemplo, empezando, hemos empezado por antenor Orrego. En el mercado antenor Orrego hemos encontrado varias deficiencias, sobre todo el tema del servicio público. No cuentan con agua, no cuentan con agua en las secciones de pescado, sobre todo que es el tema más sensible. Y también el tema del uso de los pasadizos para un tema de emergencia, en el caso de un desastre, se estaría perjudicando el libre tránsito de los comerciantes y de los compradores. En los mercados El Inca y Azeta también se hallaron serias deficiencias. Hemos podido constatar muchas deficiencias que realmente llaman poderosamente la atención, sobre todo en el tema de la inspección que se ha debido de realizar, o al menos un monitoreo periódico del trabajo que deberían haber hecho los dirigentes de estos mercados privados, para subsanar observaciones de defensa civil. Se espera que los responsables de estos centros de abasto puedan subsanar los problemas detectados, porque se hará llegar el informe respectivo a la municipalidad victoriana. Cableado expuesto, hemos encontrado canaletas en mal estado, que van a afectar de todas maneras el tema de inundación, en el caso de una fuerte lluvia. Balones de gas también. Balones de gas, hemos encontrado prácticamente a vista y paciencia del público, en medio de los pasadizos. Nula existencia de extinguidores, no hemos visto ningún extinguidor, no hemos visto zonas de evacuación.